Y vamos, vamos con otras cosas. En Apaseo El Alto, en Guanajuato, ganó con más del 50% de los votos José Remedios Aguirre, quien fue asesinado el pasado 11 de mayo y sustituido por su viuda, Mari Carmen Ortiz. No dio tiempo de cambiar el nombre de las boletas. La gente tachó su nombre. Con información, Edgar Tamayo. Que voten por Carmen Ortiz, de razas, la esposa de Remedios Aguirre. Durante un mítin en Celaya, Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador pidió el apoyo para Mari Carmen Ortiz, quien suplió a su esposo José Remedios Aguirre, asesinado el 11 de mayo cuando salía de un evento de campaña. También convertí ese miedo en fuerza, en valentía. Ahora más que nunca me siento fuerte, represento a todas las mujeres. Yo quiero demostrarles a todas las mujeres que claro que podemos, que por más que nos, que sientamos ese dolor, podemos sacar adelante a una familia. Te habla tu amigo José Remedios Aguirre Sánchez. En la boleta electoral no aparecía el nombre de Mari Carmen Ortiz, sino el de su esposo. Y sin hacer campaña, ganó la elección con más de 10 mil votos, que representan más del 50% de la votación. Al ver su nombre ahí de mi esposo, yo lo dije y siempre confié. Este triunfo es tuyo. Este triunfo te lo mereces. Eres un guerrero más que dio la vida por su pueblo. Es todo tuyo. Yo soy la que voy a representarlo. Yo soy la que voy a seguir con este proyecto. Ortiz tomará posesión el 10 de octubre de la Alcaldía de Apaseo del Alto y pedirá al gobierno federal vigilancia especial. Gestionaré nuevamente para que se me siga brindando la seguridad.